Bien, este es un equipo de llenado y taponado de botella. En este equipo podemos llenar botellas de un litro a 120 botellas por minuto. El tipo de taponado que tenemos aquí es de rosca. Tenemos equipos en todo Centroamérica, en México y en parte de Sudamérica también. Somos una de las marcas más importantes que maneja lácteos en lo que es Latinoamérica. Nuestro equipo empezaría con la alimentación de la botella. Alimentamos la botella por medio de un gusano de alimentación. Llegamos a esta estrella de alimentación. Se posa la botella bajo la válvula. La válvula abre, empieza a llenar. Pasamos al área de transferencia. En la transferencia recoge la tapa. Por medio de las estrellas pasamos al área de taponado. Y en este caso que es una tapa de rosca, enrosca la tapa y nos vamos a la descarga ya con el producto lleno y taponado. Gracias. 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 Gracias.